Mañaneros, mañaneros llegó Mañaneros, mañaneros llegó Bien, volvemos al piso de mañana, así que ya estamos aquí con más protagonistas femeninas Estamos en la previa del Día de la Mujer, como les dijimos hoy en el principio del programa Ya estuvimos con Laura Gigena, mujer boxeadora en un ámbito tan varonil como es Y estamos aquí con estas dos jóvenes, vamos a decir tripulantes, timoneles Que nos acompañan hoy, en otro ámbito también que suele ser bastante machista, por decirlo de alguna manera Después vamos a estar con Birgit Club, que también nos va a hablar de rally, que es otro ámbito Pero todas mujeres hoy, especialmente por el Día de la Mujer, en el ámbito del deporte destacadas todas ellas Chicas, gracias por venir, ¿cómo estamos? Bien ¿Cómo están? ¿Cómo vinieron después de Mendoza? Súper contentas Bien, bueno, ¿cómo les fue? Re bien, superamos las expectativas que teníamos Nuestro objetivo era entrar entre los 10 primeros y terminamos quintas Así que estábamos súper felices ¿Cuántos barcos? Miramos 20 20 barcos, bien Te volvimos 9 regatas Fue medio pesado porque el viento en Potrerillo, Mendoza, donde fue la regata, es mucho más fuerte que acá Ajá ¿Y a ustedes eso no les conviene? No, a nosotros nos va muy bien con viento Ah, a ustedes les va bien con viento Para ustedes, porque me imagino acá ya están acostumbrados a ver la tripulación femenina Pero allá quizás se encontraron con barcos que no las conocían ¿Cómo fue esa interacción? Y bueno, mirá, nosotros quedamos quintas Los primeros 4 barcos que nos ganaron, digamos, son tripulaciones que vienen navegándose mucho Y que son campeones sudamericanos Ajá Panamericanos, también mundiales, mundiales de muy buena Claro, muy buen nivel Lo que ellos nos dijeron fue que los primeros días cuando empezamos a correr la regata Como que no nos tenían en cuenta No nos tenían respeto No, claro No decirlo claramente Hay barcos Un respeto deportivo, ¿no? Claro Hay barcos que uno tiene que tener en cuenta para que no te pasen el alastra Claro, claro Claro El segundo día, la primera regata quedamos primeras nosotras Miramos a todos ellos y entonces desde ahí dijeron Vamos a tener que cuidarla Vamos a tener que cuidarla Sí, sí, sí Así que, ¿no? ¿Verdad que? Sí, todas nos felicitaban Y el activo del premio hubo, hubo como mucho aplauso cuando nos dieron el premio Porque el último día hubo muchísimo viento Y realmente todas las que eran las maniobras nos costaba el triple a nosotros Claro Y siempre andábamos terceras, cuartas, segundas Así que bueno, felices nosotros Claro Y a los hombres, ¿sigue jodiendo un poquito que les gana una mujer o no? Yo creo que ya no tanto Anda, al principio Acá de duda, ¿eh? Pero vos decís que no Yo creo que al principio sí Porque pensábamos, bueno, unas chicas armaron una tripulación femenina Y ahora se dieron cuenta que no somos unas chicas que armaron una tripulación femenina Sino que somos unas personas Sí, son mujeres que están compitiendo Claro, y que venimos hace años navegando Claro, claro Se dieron cuenta que no somos unas chicas Vos naciste arriba de un barco Claro Claro, eso sí Claro, sí Sí No es que recién estamos empezando a navegar y estamos ganando Claro, claro Yo creo que hubo ese antes y el después de Mendoza Es como el respeto que ahora nos tiene la flota de decir ¿El de Mendoza fue un campeonato argentino o sudamericano? No, no, era un campeonato nacional Nacional Es el argentino, pero van de toda Argentina Bien O sea, gente de Buenos Aires, de Mendoza y nosotros Sí Y donde más Lo está ahí Pero era un selectivo para el Mundial Bien Era la primera parte del selectivo Primer parte del selectivo O sea, que ustedes ahora están quintas en el Mundial Sí ¿Quiénes van al Mundial? ¿Los dos primeros? Los primeros diez Diez Ah, bien O sea, que ustedes pueden... Argentina, como hace el Mundial, tiene diez plazas Ah, bien ¿Se corre acá? Se corre en Mendoza En el lugar donde fueron a correr ustedes ahora Lo habíamos hablado la vez pasada que ustedes nos habían dicho que querían Conocer esa cancha porque precisamente era donde se conoce Sí, sí, exactamente El próximo selectivo, ¿dónde? Acá en Córdoba, del 2 al 5 de abril En el San Roque En el San Roque del 2 al 6 de abril Ah, sí Bien Y lo bueno de Mendoza también que vinieron tripulaciones de Estados Unidos Sí Vino otra tripulación de Chile Bien Entonces nos pudimos medir también cómo van a estar ellos Que ellos ya están seleccionados Bien, claro, claro O sea que se pudieron competir con esa tripulación La categoría J-24 tiene Juegos Olímpicos, ¿está dentro del programa olímpico o no? No, antes estaban en Panamericanos Sí Pero cada vez están poniendo barcos más rápidos Más rápidos, más livianos El J-70 ahora Sí Pero no es Panamericano No es Panamericano todavía Pero es como que buscan deporte en barcos más modernos Sí De hecho incluso están para incluir el foil Sí, sí, sí Pero lo bueno del J-24 es que la flota más grande está en Carls Pass Ajá Es acá Claro Pero además es un barco que si vos aprendés bien en J-24 Después te subís a otro Y pueden haber cualquiera Claro Ajá Sí, sí, sí Bien Después otra cosa buena que nos pasó en Mendoza Que la vamos a contar Contalo lo que quieras Es que Ahí estamos viendo imágenes mientras Fue un matrimonio que son de Estados Unidos Sí Y en Nueva York se corre una regata que es de la mujer también Y nos invitaron a correrla en junio de este año Y nos dan todo para ir, digamos Y nos dan el barco que es lo más importante Sí Son 12 barcos que vos llegás el primer día te dan un barco Vos corres con ese barco en las condiciones que está Vos lo tenés que poner a punto Y al otro día te dan otro barco de intento Bien, claro Y son todas mujeres Ajá Así que bueno, la idea es ir allá para ver cómo nos va Irse a Nueva York en junio Claro Y una semana antes está el norteamericano Bien Así que la idea es hacer todo Esos dos campeones importantes Para el general Bueno, es un desafío Sí, sí Y duro Así que hay que conseguir plata Durísimo Y claro Hay que conseguir el sponsoreo Están en esa etapa ahora, ¿no? Tratando de conseguir el sponsoreo Ya tenemos un gran apoyo de Arcor con Serial Mix Ajá Bien Y nos está ayudando también la Muni Bien Sí Y con toda la parte de vestimenta Nos está ayudando Sarumoni Acá de Carpaz Bien Tenemos que hablar con Mariano Reuton también Ahí para conseguir algo para la agencia Córdoba Deporte Sí, sí Una tripulación Porque aparte son todas cordobesas No Sí, todas cordobesas La diferencia es que nosotros Hay otros barcos Donde el dueño del barco Es el que sponsorea todo Claro Y nosotras somos todas Dividimos todo entre las seis Por eso todo nos cuesta mucho más Bien Bueno, chicas La verdad que felicitaciones por la Mendoza Ojalá que sigan Ya hemos charlado en otra oportunidad ¿Vos habías venido? No Sí, sí Nosotras ¿Ustedes dos? Claro, cuatro Los invitamos a todos Que el 8 de marzo es la regata de la mujer 8 de marzo, dale Que la pueden ver por la costanera Va a haber muchísimos barcos En el náutico es la... Lo hace de los 400 Ah, de los 400 Pero, bueno Va a haber muchísimos barcos Siempre se corre Si o si tiene que timorear una mujer Bien Ah, bien Perfecto La cancha va a recorrer para este lado Digo, como para que se vea por ejemplo Las canchas de rato Una vuelta en la boya Casi el puente negro Sí Ah, bien, bien O sea que bien Los turistas lo pueden ver No es una regata normal Sino que está una vuelta Sí, sí, sí Bueno Chicas, muchísimas gracias por venir En nombre de ustedes Como de las mujeres que hemos tenido Y que vamos a tener a lo largo del programa Reconocer la labor De las mujeres en el deporte En deportes que muchas Durante muchos años Han estado restringidos O para los hombres O que han estado siempre Las mujeres en un segundo plano Podía ser tripulante Pero no timonear Claro Ahora están en todas las funciones Claro Así que, felicitaciones Y tenemos unos regalitos ¿Es para ir a la mujer para ustedes? Muchas gracias Así que, presente para ustedes Bueno, gracias por venir No, gracias Vamos a la pausa Luego de la misma Seguimos en el ámbito Del deporte femenino Nos vamos a sentar un ratito A charlar con Viri Mañaneros Mañaneros llegó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!